Hola, soy Gasa y Juno, les agradezco por ver este video, gracias por suscribirse, los amo, pero amo a Masayuki, gracias. Ya son 130 suscriptores en el canal más sabroso de todo YouTube, hablo de Superogart, quien es muy guapo, aunque algo pervertido. Perdonen mi acento, pero es difícil hablar español cuando toda mi vida he hablado japonés.